A raíz de esta situación, en 2004, y en vistas del incumplimiento que había tanto de la directiva, incumplimiento o el cumplimiento no total de la directiva 91271 de tratamiento de las aguas residuales urbanas, nace el Plan Especial de Saneamiento y Depuración, que es el plan que nos permite depurar todas las poblaciones de más de mil habitantes equivalentes como primer paso para alcanzar el objetivo de 2015. Entonces, este plan, el director ya da unos datos, supone, digamos, 130 plantas depuradoras, una población que se va a beneficiar de 200.000 habitantes, pero 600.000 habitantes equivalentes fundamentalmente por las puntas que hay en verano de población. Una inversión de más de mil millones de euros, que viviéndolo entre los habitantes, pues sale asusta, porque es el periodo concesional, y la depuración del 90% de las aguas residuales. Esto que, lógicamente, son competencias municipales, la depuración de las aguas residuales, evidentemente, los municipios, a medida que vas bajando en el escalón, de, digamos, de su población, tienen mucho menos recursos y mucha menos capacidad, no ya solo para construir, sino solo luego para mantener. Y por ello se creó la figura del canon de saneamiento, digamos, como bolsa común, para poder, digamos, llevar a cabo todas las actuaciones en materia de depuración y su posterior explotación. Bueno, este es un poco un esquema de, igual que comentó Teresa, lo difícil que resulta el realizar un, aunque solo sea en el apartado de aguas subterráneas, la, digamos, la planificación a nivel de cuenca, pues nosotros, a nivel de, digamos, de lo que es realizar la obra de una depuradora, ya sea de 100.000 habitantes equivalentes o sea de 1.500, pues puede llegar, dar lugar a tener, digamos, todas estas, digamos, flechas que se cruzan y entrecruzan de trámites, de informes, de convenios, digamos, con distintos agentes, distintas administraciones o distintos elementos privados que nos intervienen en el, digamos, en el proyecto de ejecución de una única depuradora. Eso multiplica por 130 que llevamos a la vez, más 300 que estamos, que hemos licitado a la del PIN y hoy estamos haciendo los proyectos constructivos, pues da una idea del volumen de trabajo que llevamos entre manos y que, lógicamente, el Instituto, con sus medios, no puede hacer frente y acude a la empresa pública Sode Masa como encargo de gestión de estas actuaciones. Bueno, esta es un poco la cronología del plan, que en principio acabaremos en 2011. Ya tenemos en marcha de las 131 plantas aproximadamente 90, 92 plantas, creo recordar, un buen porcentaje. El plan de depuración de Pirineos es, digamos, trasladar al ámbito pirinaico todo lo que estábamos haciendo en el resto de Aragón, pero así como en el resto nos quedábamos en los mil habitantes equivalentes, aquí estamos, digamos, depurando todos los núcleos habitados, por muy pequeños que sean, aunque sean, digamos, con actuaciones muy sencillas, como pueden ser forzas sépticas, ¿no? Entonces, aquí, digamos, es la primera gran zona de montaña que va a tener todas sus aguas residuales depuradas. Entonces, va a contribuir, lógicamente, pues a una mejora de la calidad del agua de los ríos, de los usos lúdicos, turísticos, y también, como en muchos casos, aunque parezca, digamos, un aspecto que llama la atención, digamos, a contribuir a que, digamos, las masas de agua subterránea no se vean afectadas. Porque, bueno, esta actuación, luego saldrá más adelante, tenemos del orden de 300 actuaciones, de ellas la mitad, unos 150, la confederación, en este caso el Ebro, porque, evidentemente, el Pirineo es todo cuenca del Ebro, nos ha pedido un estudio hidrogeológico del punto donde va a ser el vertido. Eso quiere decir que vertemos a un punto seco en el sitio donde más llueve de todo Aragón. Bueno, como para darnos una idea de que, digamos, el problema de, digamos, de echar las aguas residuales una vez depuradas, incluso nos miden, digamos, el sitio donde está previsto el punto de vertido, y en su caso, caso de que el estudio hidrogeológico, pues, digamos, de algún problema, o de, digamos, algún dato, algún parámetro que obligue a cambiarlo, se cambia el punto de vertido. Esta es un poco la línea de actuación, que básicamente es desde el Embalse de la Liesa, una línea recta que va hasta Sopeira, pasando por Jacas, a Viñán y Go, a Insa, a Campo y eso, y Sopeira, y entonces se ha dividido en cuatro zonas, con los núcleos que hay y la inversión que está prevista en cada una de las zonas. El Pirineo-Aragonés se acentúan todavía más las características que hemos visto del territorio, con una mayor todavía dispersión de la población. Basta decir un dato, o sea, en Aragón hay aproximadamente unos 1.500 núcleos de población y 300 están solos en el Pirineo, la quinta parte, cuando en superficie, pues, es una parte muy inferior. Bueno, pues, tiene muchas dificultades de climáticas, de olografía, de geología para construir obras, de todo tipo, y luego, bueno, el dato que he dado antes de que el 50% de las actuaciones han requerido estudios hidrogeológicos de los puntos de vertido para ver si podíamos verter allí, digamos, aguas, digamos, procedentes de las estaciones depuradoras. Bueno, aquí un poco datos básicos del plan, con el tipo de depuradoras y, digamos, y el total de las depuradoras, los proyectos redactados, las entidades afectadas, y al final, pues, salen casi 296 depuradoras. De hecho, nos ha pasado, bueno, que del primer tipo, que son instalaciones muy sencillas, en algunos pueblos es más fácil hacer dos instalaciones que un colector que una a ambas y hacer una única depuradora, porque, digamos, están en medio de montes, vierte uno a un lado, otro a otro, y el colector, para llevarlo de un sitio a otro, pues, tienes que hacer una excavación en roca que te vale más que hacer 10 depuradoras. Estos fueron los importes de licitación en millones de euros con las concesiones a 20 años, total 358 millones, ha habido unas ligeras bajas que se han quedado en 350, que ahora mismo estamos redactando los proyectos constructivos. Las depuradoras, pues, bueno, llevan una serie de características distintas de las que estamos haciendo en el plan especial, en cuanto a que muchas son enterradas, más compactas, encerradas muchas veces en edificio, porque, lógicamente, estamos en un entorno, desde el punto de vista natural, privilegiada. Bueno, un poco el resumen de todo lo que son las actuaciones de depuración, de las obligaciones que nos impone la normativa europea, las dificultades que tiene Aragón por sus características territoriales y demográficas, el tremendo coste que supone y, digamos, la fórmula que se ha utilizado, que ya ha comentado el director de la concesión, como fórmula de financiación por parte de la iniciativa privada y luego trasladar, digamos, ese coste, digamos, esos pagos al concesionario a lo largo de toda la concesión. Y, por fin, para dar paso ya al siguiente ponente, otra línea muy importante que se han dedicado, 20 millones de euros en dos o tres años aproximadamente, en varias plantas de tratamiento de purín y varias obras para eliminar los problemas, vamos, para eliminar, para tratar de mitigar en algunas zonas problemas muy graves que hay de contaminación difusa por nitratos. Entonces, Alberto, se hablará luego del origen de esta contaminación, que no es otra que los desechos del purín. En Aragón creo que tenemos del orden de 8 millones de cabezas de cerdos. Para que os hagáis una idea, somos 1.200.000 aragoneses y somos 8 millones, o sea, tocamos casi a 7 cerdos por cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros contaminamos, pues 7 cerdos por cada uno de nosotros, imaginaros. Entonces, claro, el tratamiento clásico del purín ha sido siempre echarlo en los campos y eso, pues tiene muchos inconvenientes y muchos problemas. Estas son las plantas que se están ahora mismo construyendo, que se acabarán el año que viene con las inversiones previstas, que entre, bueno, direcciones de obra, proyectos y demás, pues al final salen del orden de unos 20 millones de euros invertidos, no ya como concesión, sino como inversión directa, a través de, digamos, de fondos que han venido del Plan Nacional de Calidad de las Aguas para, digamos, tratar de mitigar algo en algunas zonas muy saturadas el problema de la contaminación difusa por purines. Nada más, gracias por su atención y hasta la próxima. Aplausos 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 Aplausos